¿Qué tal amigos? Soy Felipe Villagrana, les mando un saludo desde aquí, desde Los Ángeles. Nada más para invitarlos a que vean la nueva portada de Óyeme, donde estoy ahí presente. Y pues un saludo también para León Fernández, editor de la revista, y agradecerles a todos por su apoyo. Cuídense.